El gobierno digital es una prioridad para muchos países a nivel mundial, a medida que progresan los avances tecnológicos. Ha quedado patente en la octava edición de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, un evento que reúne altos funcionarios de gobiernos de más de 140 países con un programa centrado en la creación de un futuro mejor. La tecnología lleva tiempo facilitando la vida a la humanidad y nosotros tratamos de utilizarla para mejorar y simplificar los servicios a los usuarios. Con la tecnología podemos ofrecer servicios más eficientes a los usuarios. Intentamos agrupar los servicios, simplificamos y reducimos las gestiones a los clientes y nos aseguramos de que obtienen lo que quieren en mucho menos tiempo. En la Estrategia de Gobierno 2025 hay indicadores clave de rendimiento claramente definidos con ambiciosos objetivos como alcanzar el 100% de los servicios digitalizados para 2023. Trabajamos el concepto de los llamados servicios proactivos. Utilizamos la inteligencia artificial para prestar servicios a los clientes sin necesidad de solicitarlos. Con el histórico de búsquedas de los clientes conocemos sus necesidades, por lo que podemos predecir qué van a necesitar y prestarles los servicios antes de que lo pidan. El objetivo de la digitalización ya no es sólo preparar a los gobiernos para los retos actuales y futuros, sino ofrecer a los usuarios y ciudadanos un fácil acceso a servicios que nos faciliten la vida. El término tecnología invisible es cada vez más utilizado en la esfera digital. Usted no debe percibir un despliegue tecnológico en su vida, sino más bien observar una mejora exponencial de la calidad del servicio. Creemos que la integración de la inteligencia artificial en el gobierno significa un uso generalizado de la tecnología, con la prestación de servicios proactivos. Es así como se obtiene un mejor resultado que le hará sentir que el gobierno le entiende y le presta servicios a medida específicos para usted como individuo. Ese es el impacto de la inteligencia artificial en su vida. ¿Cómo nos afectan estas novedades? Dubái ha designado a un asesor que observa el funcionamiento desde la perspectiva del usuario final. En realidad nos aseguramos de estudiar las necesidades de la gente en la ciudad y hacemos que la tecnología se ajuste a ellas. La pandemia ha demostrado que es necesario una conexión eficaz y también muestra que los datos y la circulación de la información son fundamentales para proporcionar mejores servicios para la gente, especialmente en las ciudades, para ser más competitivas. Hay que ser lo más eficiente posible, pero también prestar atención al bienestar de las personas que viven en la ciudad. No se trata solo del bienestar económico. En Estonia, el acceso digital a casi todos los servicios gubernamentales es una nueva realidad. Están en línea desde el voto hasta la creación de empresas y la firma de documentos oficiales. Nuestra idea es hacer que el gobierno sea más fluido, proactivo y centrado en el usuario. Así que intentamos eliminar gestiones y automatizar todo lo que sea posible. Por supuesto, también está la digitalización. Y por ejemplo, una de las últimas iniciativas que estamos desarrollando se llama Burkhat, que es un asistente virtual de inteligencia artificial para el ciudadano. Raymond Hurie ha escrito el informe sobre el gobierno del futuro en los Emiratos Árabes Unidos y asegura que los países que no avancen se quedaran atrás. En el informe destacamos los elementos clave para convertirse en el gobierno del futuro. Y eso va más allá de las tecnologías digitales. Existe el mito de que si se despliegan tecnologías digitales, el gobierno se convierte en un gobierno digital, y no es el caso. Hay que empezar desde arriba, con un audaz liderazgo y estrategias que trasciendan la digitalización de los servicios. Es necesario un cambio radical en el modelo clásico de gobierno. Durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, el Ayuntamiento de Dubái anunció que impulsaría su presencia digital incorporando el metaverso. Colaborará con el sector privado para crear una versión futurista de la ciudad centrada en el ser humano que aproveche las oportunidades que ofrece el metaverso.